70 puertos a lo largo del litoral peruano permanecerán cerrados debido a los oleajes de ligera a moderada intensidad. En Trujillo, en algunas zonas se reportó que el agua alcanzó las calles de diversos asentamientos humanos ubicados cerca de la orilla del mar. Las Delicias, Huanchaco y Buenos Aires, además de puertos a la Berri, se presentaron olas de gran altura. Inclusive, el oleaje anómalo provocó el colapso de una parte del malecón de Huanchaco. Los vecinos temen que las aguas del mar inunden sus viviendas ubicadas a menos de 50 metros de la orilla. El Chimbote, en el balneario de Tortugas y otras playas del litoral, se vienen presentando oleajes anómalos desde el día de ayer. Las olas que revientan en el enrocado del palecón Grau provocaron que las calles queden inundadas. En Lambayeque, se presentaron olas de gran nivel en la playa Pimentel. Algunos de los terminales marítimos que han sido cerrados temporalmente son Huacho, Pacasmayo, Cerro Azul, Matarani, entre otros. Gracias.